Hola, soy Sara Álvarez, soy directora médica de la empresa NymGenetics y hoy estoy aquí en Málaga para hablar un poco de los estudios genéticos asociados a los trastornos del neurodesarrollo, en concreto hablar un poco de epilepsia, de discapacidad intelectual y de autismo. Espero que a lo largo de estas dos horas seamos capaces de poder concentrar en toda la clase los conocimientos que han ido apareciendo en los últimos años para que la gente esté bien actualizada.